¡Hola mis rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Lady Comunica y ahora... ¡Ay, se vio muy feo que les hiciera así! ¿Verdad? Bueno, ahora les voy a dar un chismecillo de la academia porque a estas horas obviamente ya sabemos quién fue el expulsado del día de hoy. Y nada más y nada menos que sí fue su payahuapo porque yo le dije de otra manera y ¡Ah! Cómo me están friegue y friegue y friegue y friegue de que no era guapayazo, que no era guapayazo y que retrógrada y que no sé qué. O sea, si yo les doy la nota es porque quiero que estén enterados. No es porque me escandalice, porque lo esté yo criticando o porque haga mal en estar haciendo eso. O sea, cada quien es dueño o cada quien es responsable de sus actos, sabe lo que le conviene y lo que no y lo que quieran o no hacer ya no es mi incumbencia. Así que no me estén diciendo que yo retrógrada, que no sé qué, que estamos en el siglo no sé qué y que quién sabe qué, porque yo lo que hace Charlie o lo que hagan o dejen de hacer ustedes o la demás gente la verdad, la neta, no me importa rebeldes. Así que no me estén echando carrilla porque yo solamente les doy la nota, les paso los videos porque soy buena onda, no por estar criticando a la gente. Y bueno, ya después de todo esto, que esperemos que no me buffen también aquí en este video y si me buffan, pues me vale la neta. Y bueno, ya sabemos entonces que Charlie fue el expulsado, no el expulsado, sino lo salieron porque ya no lo querían ahí. Recordemos que él desde el tercer día que estaba en la academia él ya se quería ir, que eso no era para él, que no era cantante, que él no iba a aguantar eso, que lo trataban como animal y que no sé qué, bla, 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 bla. El director se molestó tanto que ya no lo quería dentro de la academia, pero por toda esta controversia que estaba él formando, pues lo seguían dejando ahí adentro. A pesar de que muchos conductores de la misma televisora ya lo querían fuera, que porque era un caprichito, que porque era un berrinche, que no sé qué, bla, 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 bla. Pese a todo lo que estaban diciendo toda la gente de que pues ya saliera del reality, él lo presentaron el domingo pasado en el segundo concierto de la academia y lo hicieron cantar y todo para qué. Bueno, no fue esa canción, esa canción la cantó otra muchacha que resultó todo un asco de canción, pero obviamente se lo dijeron los jueces. Pero ya rebeldes, vamos a hablar claro y vamos a hablar como se debe. Digo, Charlie ya de alguna manera estaba fuera de la academia, bueno, no estaba fuera de la academia, estaba adentro, pero fuera de clases. Los maestros ya no lo permitían entrar en clases, entonces pues como que al final lo hicieron ensayar y lo hicieron hacer todo el numerito para que saliera el domingo a cantar. Cantó una canción, creo que era reggaetonera, algo así, total, que era un asco también de canción. Y pues nadie dio su opinión acerca de la canción, simplemente Edith Márquez le dijo, te vas, o sea, ya no estás dentro, ya no lo queremos dentro. Y pues como que a Charlie sí se le hizo un nudo en el corazón, se le vieron esas lágrimas que querían brotar dentro de todo ese ser. Entonces, pero pues se contuvo como los méritos machos. Se contuvo y pues sí, la que estaba llore, llore, llore en un mar de lágrimas, era su abuelita, que toda la semana también la pasaron en una entrevista. Esa entrevista la pasaron y la pasaron y la volvieron a pasar y yo me la aprendí de memoria. Total, que su abuelita no daba pie de que esto estuviera sucediendo. Y pues sí, lamentablemente Charlie quedó fuera de la academia y pues su novia quedó impactada. Su novia, porque resulta que tenía novia. O sea, después de este videíto que salió, ahora resulta que el muchacho pues sí tenía novia, ¿ok? Vamos a dejarlo así, vamos a creer que sí tenía novia. Y pues que estaba sufriendo mucho porque expulsaron a su noviecito querido. Y pues sí, por eso, mis rebeldes, hay que pensar muy bien lo que hacemos, lo que decimos, porque nuestras palabras son muy poderosas. Y él desde el tercer día quería salirse, pues sus palabras fueron órdenes para todos los de este reality show. Creo que me veo mejor de aquí de cerquitas. Y bueno, pues pese a las lágrimas de cocodilo de Charlie, pues no, no lo dejaron dentro de la academia y decidieron decirle bye bye. Y así pues él se convirtió en el único expulsado de la academia. Yo creo que porque no tenía ni de dónde escoger mis rebeldes, así que decidieron sacar de una vez a Charlie y así crear más morbo. Y ahora van a decir todos sus fans que pues yo tuve la culpa, como me estaban echando la culpa de que él hiciera ese videíto, pues ahora van a decir que yo tuve la culpa que sacaran a Charlie de este reality show. O no, a lo mejor me están echando la culpa de que Charlie sea muy cariñoso y muy apapachador con sus amigos, ¿verdad? Bueno, esperemos que no levante tanta ámpula este video porque solamente quiero darles la nota. Primero que yo tengo la culpa que Charlie apapache a sus amigos y ahora que yo tengo la culpa de que haya salido de la academia. Ya los oigo, ya los oigo, pero no importa mis rebeldes, ustedes tupanme, ustedes échenme carrilla que yo lo aguanto, lo aguanto como las meras machas. Que la neta no me importa, la verdad me gusta, me encanta que aquí dejen sus comentarios de lo que piensan y lo que no acerca de todo esto que yo subo en los videos solamente para complecerlos a ustedes. Y como también ya se dieron cuenta, me encanta contestarles a todos. Así que dejen sus comentarios aquí abajito, denle like si el video les gustó, suscríbanse también y no se les olvide picarle a la campanita para que les notifique cada vez de que suba un video. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles toda la carrilla y también todo el cariño que me dan. ¿Por qué no? No sin antes enviarles muchos besos, muchos abrazos y muchos apapachos y si Dios, si ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!